Hola, soy Daniela Díaz, soy desarrolladora de negocios de GCE Travel y GCE Aero. GCE Aero es la primera aerolínea de drones de pasajeros y drones de carga autónomos. GCE Aero viene desde GCE Travel, que es una compañía con más de 8 años de experiencia. Somos una agencia de viajes VIP. Somos especialistas en ofrecerles a personas de alto mando viajes alrededor del mundo en lugares muy exclusivos. Y por eso surge la idea de incursionar como la primera aerolínea de drones. GCE AeroTron Airlines le ofrece a los gobiernos de Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica es poder mejorar su transporte. Nosotros nos vamos a hacer cargo de que la seguridad, el tiempo de las personas disminuya. Trayectos de dos horas en ciudades muy congestionadas pueden reducirse a trayectos de 10, 15 minutos. Esto es lo que GCE AeroTron Airlines va a hacer con todos estos países. En el 2025 poder ser la aerolínea que pueda transportar a las personas de un punto A a un punto B teniendo en cuenta que todos los factores de tránsito se van a anular. Queremos poder ofrecer ese servicio exclusivo a personas de alto mando y a personas también de El Común que puedan movilizarse sin ningún tipo de accidentes. Queremos que el tiempo se reduzca un 90% del transporte y queremos evitar todo tipo de inseguridad. Eso es lo que GCE Aero está planteando en este momento. Estamos incursionando como la primera aerolínea de drones. Gracias. 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 Gracias.